Hoy día 20 de agosto del 2019, estamos a punto de presenciar un tornado, una tormenta aquí en Chicago, Illinois, en cualquier momento, de destrozos naturales, pero esperamos en Dios, no pasen de más, pero pues, como seas, pues, lo que Dios diga, ¿no? Yo creo que siempre es primero Dios, lo que Él diga, entonces esperamos salir de esta hoy, en 2.3 miles, stay to the right to I-290 West, Rockford, I-294 North, Milwaukee. Como se pueden dar cuenta, no hay mucha nube, pero lo que está acumulando alrededor es seña de tornado. Bueno, cayó un rayo por allá y se, bueno, estaban prendidas las luces porque se obscureció el cielo, pero cayó el rayo y se apagaron las luces, o sea, se dañó el sistema eléctrico. Porque como lo que pasa, lo que pasa es que ahora los LEDs, la ciudad de Chicago cambió las lámparas normales por luces LEDs, son muy, muy, pero muy delicados los LEDs. Si cualquier cosa que le cause una interrupción a vía eléctrica o lo que sea, daña enseguida el LED, lo daña. En eso sí no le calculó a Chicago, pero bueno, son cosas que ellos no saben. Aunque uno las sepa, aunque uno les quiera decir, no, mejor se mantiene uno calladito y ya, en ese aspecto. Bueno, yo de antemano sabía que los LEDs no pueden durar mucho, aparte, y son muy delicados. Hablo de los LEDs de las lámparas de las calles, del alumbrado público, los cuales se dañan muy pronto. Ya todo Chicago ya tiene esos LEDs. Los utilizaron para, según, economizar energía, pero no tenían en cuenta de que cualquier catástrofe o una tormenta o un trueno, o truenos, puedan, en segundo o un segundo, acabar con esos LEDs. Pero bueno, ya que, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace? Bueno, aquí vamos ya rumbo a, hacia el norte de Chicago. Creo yo que va a estar un poco más fuerte al rato la tormenta. Espero que no, porque, pues, siempre mi Padre Dios me... Stay to the right to I-290 West, Rockford, I-290, Fort North, Milwaukee. Depende de la bella naturaleza y de Dios, ¿no? ¿Cómo ven? Y Putuyú, pues, también. ¿Sí o no, Putuyú? Día algo, día algo a la gente, Putuyú, Putuyú. Día algo, por favor. Día algo. Straight for eight minutes to I-290 West, Rockford. Bueno, aquí vamos, más rápido que tendido. Entonces, ah... Sí, a veces es un poco de riesgo traer así el teléfono, pero lo hago. Para que tengan conocimiento de lo que va a pasar en estos días, de lo que estamos viviendo en este momento, y todo, ¿no? Y así ya se mantiene esto en un pequeño récord. Cualquier cosa que pueda pasar. Cada cosa que he visto en las carreteras. ¡Dios mío! A veces no se la cree uno, pero sí pasan cosas malas. Y muy fuertes, claro. Pero en Dios que nunca pase con nosotros, ya que, pues, nos hemos portado bien con Papá Dios. ¿No? Bueno. Primeramente, Dios. Amén. Say bye, Putuyú. Say bye.